Norma Caletti tiene dos hermanos, siempre está Roxana. Tiene dos hermanos que han sido poderosos mundialmente con el tema de la cereza. ¿Usted los vio alguna vez? ¿Han hecho alguna nota? ¿Por qué nunca acompañaron a la hermana, a los hermanos? ¿Cuál es el motivo? Lucio. ¿Para quién la tira? ¿Para la madre o para el padre? Yo pienso que cuando ellos aclaren el caso, el núcleo familiar, el caso se aclara. Pienso. Y si no, vamos a ser injustamente nosotros juzgados. Para mí todo me hizo estudiar los chicos, me regaló plata, me brindó todo lo que yo tuve. Me hizo contactos laborales muy grandes, doña Norma, por la clase empresaria que era ella. Leonardo no. Sí, Leonardo yo era obrero, le hacía algunos mantenimientos. Pero Norma lo era todo. Mi hijo han tenido entrada acá al penal. Usted y yo quisiera que usted viera el legajo de ellos y durante que ellos han estado detenidos, yo los he venido a ver. Nunca estuve de acuerdo. Jamás. Siempre me puse. Si andaban por mal camino, era como si fueran el enemigo mío. Sí, los trasté de rescatar cuando salían. Les traté de dar un techo. Pero si se torcían, los volví a dejar porque no podía, no los puedo controlar. En esta estoy con ellos porque uno, el más chico, estaba conmigo. Esa pulsera siempre anduvo mal. Esa noche estuvo ahí. Y me di cuenta que le sonó la pulsera por todos lados. Y cuando fueron a verificar, ¿quién les abre la puerta? Mi hijo de la casa. Yo estaba acostado, mi hijo estaba levantado.